Al afirmar que se encuentra satisfecho con el entendimiento alcanzado en las negociaciones del nuevo acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el presidente Enrique Peña Nieto expresó su deseo de firmar este instrumento trilateral. Ante la magnitud de la tragedia desatada por el terremoto de 7.5 grados y el tsunami posterior que azotó el viernes pasado la isla de Célebes, Google Indonesia lanzó una aplicación para ayudar a las personas a localizar a sus familiares y amigos afectados por el desastre natural. Al encabezar una de las ceremonias para conmemorar el movimiento estudiantil de 1968, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que nunca dará la orden a las fuerzas de seguridad para reprimir al pueblo. La Real Academia de las Ciencias de Suecia concedió el Premio Nobel de Física 2018 a Arthur Askin, Gerald Moreau y Donna Strickland por sus inventos en el campo de la física láser. Se realizó la sesión de clasificación de la 56ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, en la que destacaron algunos mexicanos y donde el kazajo Gennady Golovkin aparece como número uno en peso medio. La cantante Taylor Swift abrirá la ceremonia de entrega de los premios American Music el próximo 9 de octubre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. La diversidad artística mexicana, el sentir del país y sus tradiciones pueden admirarse en la Casa de México en Madrid a través de una muestra de obras de arte popular y de una exposición de pinturas auspiciados por Fomento Cultural Banamex.